Alumnos de dos pronoíscas agrandinos llegaron hasta la biblioteca del distrito para ser parte del programa Cuentacuentos. Aquí su docente también tomó el protagonismo para transportarlos en una linda aventura. Este programa es importantísimo para los niños de educación inicial, porque de esa manera ellos aprenden a leer, a valorar la lectura desde pequeñitos. Cuando ya sean más grandecitos pasen a la primaria, ya tienen una noción de lectura. Ya no les va a ser muy difícil, porque nosotros las profesoras de inicial debemos motivarlos de esa manera con cuentos, mediante juegos, para que ellos ya puedan valorar una lectura. Por eso es muy importantísimo que nosotros, las profesoras de inicial, motivemos de esa manera a los niños mediante cuentos. Como parte de nuestro programa de Dulce Lectura, en este caso es una actividad de Cuentacuentos, que tiene que ver con la promoción, con la estimulación de la lectura en los más pequeños. Como estamos apreciando, son niños que van de dos hasta los cinco años. En este caso, hemos creído conveniente invitar a niños de los pro-noís. Lamentablemente, en los planteles de los pro-noís no se cuenta con material educativo para los menores, por lo que el apoyo que brinda la azucarera Casa Grande a través de su programa de responsabilidad social, es una buena alternativa para el aprendizaje. Lamentablemente, mi pro-noís mío, no, no contamos con eso. Yo le he pedido apoyo al alcalde para que nos pueda implementar cuentos, juegos didácticos para el pro-noís, porque no tiene nada prácticamente, lo he encontrado, o sea, falta de material, material hay poquísimo, no hay lo suficiente para que los niños puedan desenvolverse, jugar, no, porque los niños de inicial mayormente son mediante, son juegos más que hacen que, o sea, por ejemplo, los momentos didácticos son pocos, más estudiantes, juegos, recreo. Los niños de inicial trabajan así, trabajamos así con los niños de inicial. Que esta época de sus niños es una época crucial en su formación, y que aquí las profesoras tienen una gran tarea, una misión muy noble, porque es la etapa totalmente formativa, donde a los pequeños se les tiene que enseñar los buenos hábitos para que puedan desenvolverse posteriormente en los siguientes niveles educativos, en el nivel de la primaria sobre todo. Este tipo de programas tienen la finalidad de involucrar al menor con el hábito de la lectura y desarrollar en él mayores conocimientos. Todo niño necesita ser estimulado. Sus conductas buenas, sobre todo, sus conductas propositivas, van a tener que ser reforzadas. Si no son estimuladas, si no son reforzadas, pues las conductas positivas se van a lo que los psicólogos y amamos se van a extinguir y entonces no se van a volver a repetir. En este caso, si queremos hombres de bien, tenemos que estimular a los niños que se acerquen a leer, a la lectura. ¿Para qué? Para que adquieran cada vez más un poquito el conocimiento, el conocimiento que les va a ayudar a ser hombres de bien. Aquí el acompañamiento del padre de familia, en especial, ¿no? Vemos que más la figura de la madre es importantísima porque los niños están en una adaptación a su profesora y hay algunos niñitos reacios donde la madre de familia actúa y juega un papel muy importantísimo para que pueda lograr la adaptación social de su niño o de su niña. Desde la Municipalidad de Casagrande, a través de la Subgerencia de Educación, también saludaron este tipo de iniciativas que contribuyen con el crecimiento cognitivo del menor. Contando con la presencia del profesor Cotrina, con quien hemos coordinado esta actividad para, como un aliado, ¿no? A la municipalidad distrital, a nuestro gobierno local, para realizar esta actividad y que los beneficiados sean los niños, sean los pequeños. El agradecimiento a la empresa Casagrande por esta oportunidad que se brinda a los pequeños, más que a la municipalidad, ¿no? A los pequeños para que puedan compartir sanos momentos aquí y se dé el intercambio de los dos pronoís, el de Roma, que está a cargo de la profesora Isla Tello, y el hueita de paz de acá del Asentimiento Humano, 17 de marzo, que está a cargo de la profesora Benita Manzón. Al finalizar la sesión, cada uno de los alumnos participantes recibió un obsegio por parte de la azucarera para que éste pueda servir de estímulo y reconocimiento.